Vamos a continuar ahora con las complicaciones posoperatorias. En las complicaciones posoperatorias se define como cualquier alteración que ocurre respecto al curso previsto de la respuesta local y sistémica de un paciente quirúrgico. Y estas pueden ser secundarias a la cirugía previa, a la enfermedad primaria por lo que se operó, secundarias a la intervención o secundarias a otros factores que no estén relacionados a la cirugía. Podemos tener dentro de ellos las complicaciones de las heridas, que son las complicaciones posoperatorias más frecuentes. Dentro de las complicaciones de las heridas podemos tener los hematomas, el seroma que ya habíamos visto, que era de linfa, y la de licencia de la herida operatoria. El hematoma, la formación del hematoma va a estar relacionado a pacientes que sean consumidores de AINES o de aspirina. Pacientes con cardiopatías crónicas normalmente toman aspirina. O pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares también son consumidores de aspirina. O pacientes que usan heparina o tienen una coagulopatía preexistente. O pacientes hipertensos, pacientes que tienen una enfermedad respiratoria con tos crónica. Y esta tos crónica aumenta la presión dentro de las heridas y en el posoperatorio inmediato va a generar un sangrado y hematomas. Es por eso que en pacientes que usen aspirina se recomienda que antes de la cirugía debe de suspenderse la aspirina por lo menos cinco días antes de la programación quirúrgica. Vamos a encontrar en estos casos edema y cambios en la coloración de la herida. Otra complicación en las heridas van a ser los seromas. El seroma ya habíamos visto que tiene suero, linfa y es más frecuente en los casos de colgajos. Donde hay gran movilización en el tejido celular subcutáneo. Porque ahí vamos a encontrar los vasos linfáticos. Se seccionan los vasos linfáticos y en la cirugía no se van a poder reconocer. Entonces, posteriormente va a haber un drenaje profuso de linfa y se va a formar el seroma. Y la deicencia, que está presente hasta en 3% de los procedimientos quirúrgicos. Las deicencias generalmente están asociadas a una infección del sitio quirúrgico. Sobre una herida operatoria infectada, sobre esta puede posteriormente complicarse como una deicencia de la herida operatoria. ¿Y qué debemos hacer en el hematoma? Hay que hacer una debridación de este hematoma si es grande y un nuevo cierre. Hay que limpiar todos los coágulos y hacer un nuevo cierre de la herida. En el seroma hay que hacer un drenaje de este seroma y si no cede con esto, si continúa nuevamente formándose el seroma, hay que ir a la revisión quirúrgica para cierre de los pequeños vasos linfáticos. Y en la deicencia, bueno, nuevamente hay que rehacer la sutura. Entonces aquí esto es nequimosis, la formación de un hematoma debajo de la pared. Esto ha sido después, fíjense, extenso. Esto probablemente ha sido después de una colesistectomía laparoscópica. Un paciente que tenga coagulopatía previa al colocar el trocar umbilical ha generado un hematoma a nivel umbilical y se está viendo aquí. O después de una dermolipectomía puede formarse un seroma que está siendo aspirado a este nivel. Puede ser que con la aspiración ceda y luego hay que hacer compresión. Pero si esto no cede después de la aspiración, hay que restaurar, hay que abrir la sutura y explorar la herida. Acá en este caso vemos una complicación de licencia de la herida operatoria. Esto hay que terminarlo de abrir. Vemos acá la sutura, el epiplo, el asa. Entonces hay que abrirla porque prácticamente el asa intestinal está siendo cortada por la sutura para nuevamente colocar una nueva sutura. En algunos casos no es posible cerrar porque hay demasiada presión intraabdominal. En esos casos se deja la parostomía, es decir, se coloca, pueden ser mallas de gorotex o pueden ser bolsas de bugotán como tipo de la parostomía para cierres posteriores. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para de licencia de la herida operatoria? Que el paciente sea mayor de 60 años, los diabéticos que tienen mala cicatrización, pacientes urémicos, pacientes renales, pacientes con inmunosupresión, pacientes con hepatopatías crónicas, los cirróticos, que fácilmente van a de licencia, pacientes sépticos. Entonces es por eso que en el cirrótico se prefiere, cuando tenga que hacerse una cirugía abdominal, se prefiere hacer el enfoque laparoscópico. Porque cuanta más grande sea la incisión en el cirrótico, mayor será la de licencia. De la misma forma, el cirrótico está altamente relacionado con hernias umbilicales. ¿Cuáles son las hernias más frecuentes en los cirróticos? Son las hernias umbilicales. Y en estos casos, cuando uno trata la hernia umbilical del cirrótico, no se hace cura quirúrgica de hernia umbilical. No, eso no se hace. Cuando se trata la hernia umbilical del cirrótico, hay que hacer onfalectomía, que quiere decir sacar el ombligo. Porque si uno deja el ombligo, a través del ombligo se va a generar, la citis va a salir y va a perpetuar la herida. Y de ahí lo que se hace es sacar el ombligo y colocar una malla y un cierre muy hermético. En pacientes hepatópatas, dije, pacientes sépticos, generalmente van a licencia de heridas. Los obesos también, por un aumento de la presión intradominal. Y el tejido celular sucutáneo abundante, que no hay la posibilidad de cierre. El uso de pacientes con un uso de corticoides de manera crónica. Y pacientes oncológicos. Factores, son factores de riesgo. También el cierre inadecuado de la herida operatoria. Cuando se cierra demasiada presión, se cierra, dice, para que no se abra. Lo cerramos muy bien a tanta tensión hasta que hacemos isquemia de los bordes de la herida operatoria. Y obviamente hay de licencia por isquemia. O cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, el paciente cursa con hilo aerodinámico posoperatorio, hace distensión, aumenta la presión intraabdominal y esto favorece que haya de licencia de la herida. O como dije anteriormente, si hay infección de sitio quirúrgico, esto va a digerir los bordes de los tejidos y va a abrir la sutura. El diagnóstico se hace más frecuentemente en entre el quinto y octavo día posoperatorio. Puede ser la primera manifestación de un absceso intraabdominal. Es decir, cuando una herida operatoria está deicente, y esto ya le llamamos de paciente, se está eviscerando. Cuando hay una evisceración, probablemente esto puede ser la llamada de alerta, que hay un absceso intraabdominal, que ha generado hilo, hilo paralítico, aumento de la presión intraabdominal y de manera secundaria lo que ya vemos es la de licencia de la herida operatoria y posterior evisceración. Cuando hay salida de líquido cero sanguinolento, le llaman un color grosella, cuando una coloración cero hemática, color grosella por la herida operatoria, que algunos dicen, no, es un seroma, pero es un poquito más claro que un seroma. Han visto cómo en el seroma que habían aspirado anteriormente era oscuro. Cuando hay un color medio entre anaranjado y rojo, tipo grosella, esto nos hace pensar que estamos frente a una de licencia de herida operatoria. Esto es una evisceración. O cuando hay pacientes que tienen antecedentes de tos crónica o náuseas, hacen aumento de la presión intraabdominal, favorece la apertura de la herida operatoria. ¿Qué hacer en estos casos? Si solamente es la de licencia de la herida operatoria, o sea, solamente hay que tratar la herida que está infectada, se puede irrigar, debridar la herida infectada, hay que hacer una limpieza quirúrgica de la zona, administrar antibióticos y nuevos cierres. Pero siempre hay que tener en cuenta que, como dije, esto puede ser la primera manifestación de un absceso intraabdominal. Un absceso puede presentarse como la punta del iceberg, la evisceración del paciente. Entonces, yo debo primero descartar que no se trata de un absceso intraabdominal. No hay un absceso intraabdominal, entonces, ok, solamente trato la de licencia. Irrigo, debrido, limpio, antibióticos y nuevos cierres. Pero si se trata de un absceso, esto nunca va a cerrar. Entonces, primero debo de tratar el absceso intraabdominal y posterior cierre. Y en las complicaciones por órganos, complicaciones posoperatorias por órganos, tenemos a la cabeza las más frecuentes, de lejos lo más frecuente, complicación posoperatoria más frecuente, las respiratorias. Dentro de ellas, la más frecuente, la telectasia. Si no encuentro telectasia, en segundo lugar, las neumonías. Pero de lejos, lo más frecuente son las respiratorias. En segundo lugar, menos frecuente las cardíacas, las peritoneales, acá las abscesos, las gastrointestinales, las hepáticas, las insuficiencias hepáticas y las urinarias. Y decíamos, las más frecuentes son las respiratorias y son causas de muerte mayores de 60 años, sobre todo en aquellas cirugías, obviamente, principal después de una cirugía de tórax. Pero también se puede presentar después de cirugía de abdomen superior, las coalesistectomías, las hepatectomías, las gastrectomías, total, subtotal, todas aquellas cirugías de hemioabdomen superior, las cirugías de urgencia, también son frecuentes que se asocien a complicaciones respiratorias, porque generalmente este paciente tiene una mala complianza entre la respiración, hay una más respiración abdominal que toráxica, y esto genera la formación de atelectasia. Atelectasia. Son menos frecuentes en la cirugía de miembro inferior, en la cirugía pélvica o en la cirugía de cabeza y cuello. Dije, la más frecuente, y dentro, o sea, las complicaciones posoperatorias más frecuentes por órganos son las respiratorias. Y dentro de la respiratoria, la más frecuente es la atelectasia. Se presentan en las primeras 48 horas posoperatorios como cuadros febriles que generalmente se autolimitan. La causa puede ser obstructiva, una atelectasia de origen obstructiva cuando el paciente tenía un EPOC previo, o producto de una intubación, una intubación difícil, o a los agentes anestésicos o por coágulos, o no obstructiva debido a una alteración en la relación ventilación-perfusión. Vemos acá una pequeña atelectasia y aquí una atelectasia masiva del pulmón derecho. La clínica lo que va a mandar es la fiebre en las primeras 48 horas. Está asociada a taquimnia, taquicardia. A la ocultación vamos a envolver estertores diseminados y disminución de los ruidos respiratorios en base. En segundo lugar, después de la atelectasia vamos a tener la aspiración broncopulmonar y la causa de la aspiración que van a producir neumonías aspirativas son el reflujo gastroesofágico después de una cirugía gástrica, un estómago lleno, distendido, cuando el anestesiólogo no ha colocado una sonda nasogástrica, por lo menos durante la cirugía, depresión del sistema nervioso central por fármacos o pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, estos fácilmente se pueden aspirar, las embarazadas por aumento de la presión intraabdominal o pacientes con obstrucción intestinal. Aun cuando se hayan operado por una obstrucción intestinal, va a haber un hilo posoperatorio que va a generar un tercer espacio y un aumento de líquido a nivel gástrico y esto puede refluir y producir una aspiración broncopulmonar. ¿Cómo se debe prevenir? Paciente que va a sala, obviamente debe estar en ayuno preoperatorio, precisamente el paciente que come y se opera, que es contraindicación, se puede aspirar. La posición del paciente debe subirse por lo menos 30 grados la cabecera, una intubación endotraquial cuidadosa y en aquellos casos raros de intubación difícil, que en aquellos casos en los cuales hay una disminución de la visión de la glotis para poder hacer una intubación, debe de realizarse con broncofibroscopio antes que hacer intubaciones a ciegas de manera repetida. Aplicar simetidina antes de la indicción anestésica y como tratamiento hay que hacer un aspirado traquial para confirmar el diagnóstico, se debe estimular la tos, una broncofibro para eliminar el material que haya sido aspirado, corticoides, administrar hidrocortisona por tres días, el uso de antibióticos y líquidos parenterales. Aún con todo este tratamiento que se debe instaurar, esto tiene una alta morbilidad. La neumonía aspirativa, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, tiene una alta morbimortalidad. También la neumonía posoperatoria es una complicación que puede llevar a la muerte a los pacientes en el posoperatorio. Lo más frecuente es que se deban neumonías por gram negativos. Las neumonías posoperatorias son neumonías por gram negativos. Y lo que predispone a la neumonía posoperatoria son la presencia de atelectasias, los broncoaspiraciones, el aumento de secreciones, un apoyo ventilatorio prolongado. Es por eso que después de dos semanas de un paciente que se encuentre entubado, es indicación de tracheostomía. Y que hayan infecciones peritoneales que generen hilo dinámico y favorezcan la formación de neumonías posoperatorias. La clínica, es la clínica de una neumonía, fiebre, taquimia, aumento de secreciones y a la radiografía de tórax vamos a observar el consolidado pulmonar. ¿Cómo se puede prevenir en un paciente que tiene alto riesgo para neumonía posoperatoria? En el preoperatorio se debe realizar ejercicios respiratorios, el paciente debe ir a una dinámica respiratoria con estirómetros, aspirar las secreciones, sobre todo en pacientes ancianos, y tratar de controlar la tos crónica para evitar la formación de atelectasias. Tratamientos con espectorantes antibióticos. La segunda complicación después de la respiratoria por órganos constituye las complicaciones cardíacas. Las arritmias en el posoperatorio pueden presentarse durante la cirugía, es decir, en el intraoperatorio o dentro de los primeros días en el posoperatorio. Estas son las arritmias derivadas como origen de la cirugía por los estímulos de la inducción anestésica o por un trastorno hidroelectrolítico, hipopotasemia, asociado a hipoxemia o alcalosis. El uso de fármacos simpaticomiméticos o por toxicidad digital. El estrés quirúrgico y la hipercarnia son factores que van a condicionar la presencia de arritmias posoperatorias. La clínica de esta arritmia va a ser, bueno, la mayoría de estas son asintomáticas. Algunos pacientes pueden asociar a dolor toráxico, palpitaciones y disnia. Como segunda complicación cardíaca, los infartos, los infartos posoperatorios son infartos asintomáticos y factores de riesgo para el infarto posoperatorio, pacientes con aterosclerosis, insuficiencia cardíaca crónica, que tenga antecedentes de infartos previos, aquellos que son mayores de 60 años, hipotensos o pacientes hipoxémicos. De ahí la importancia del seguimiento tan cercano del paciente en el posoperatorio, sobre todo de aquellos mayores de 60 años. Si ven, si se controla adecuadamente el medio interno del paciente, se disminuyen muchos riesgos como son las arritmias y la formación de infartos. La clínica, la clínica de un infarto, que no sea probablemente por cirugía, dolor toráxico, puede haber hipotensión, asociado a arritmias, y el diagnóstico lo hace el electrocardiograma con el dosaje de FKMB y troponina. Además, va a estar asociado a inelaga, una presión arterial de oxígeno disminuida. La radiografía de torax puede mostrar anormalidades, es decir, atelectasias, o si es el caso, en algunos casos puede estar asociado a neumonías. Oye, un aumento de la presión de la arteria pulmonar, la presión en cuña, y el tratamiento va a depender de la hemodinamia del paciente, si el paciente está en shock, requiere manejo UCI, catéter en la arteria pulmonar, vigilancia de presión de llenado, o disminución de la precarga con diuréticos, o de la poscarga con nitroprusiato sódico. Dentro de las complicaciones peritoneales, vamos a tener que son posquirúrgicas, la causa más frecuente es hemorragia, el hemoperitoneo. Es en devolución rápida, inmortal, sobre todo en las primeras 24 horas. Esto está asociado a cirugías mayores, a cirugías, a esplenectomías, hepatectomías, resecciones hepáticas, sin decir que también pueden estar presentes en cirugías menos complejas, como son apendicectomías. Una mala ligadura del meso apendicular puede generar hemoperitoneo. Las causas, como dije, la inadecuada hemostasia, ya se saca la pieza, rápidamente hay que cerrar, son las primeras causas de complicaciones. No realizar una adecuada hemostasia. Los pasos de toda cirugía siempre es primero disecar, primero explorar, separar, luego resecar, hay que sacar la pieza, pero finalmente y antes del cierre en toda cirugía se debe hacer una revisión exhaustiva de la hemostasia, sobre todo en órgano sólido, esto va más sobre todo en órgano sólido, ya sea vaso o ya sea hígado, incluso también riñón, en resecciones parciales hay que darse su tiempo, incluso en algunos casos uno le puede decir al anestesiólogo, ya queremos que ahora le aumentes la presión para poder observar sangrado, porque durante la cirugía el anestesiólogo tiene al paciente con presiones de 6, 7, presiones de 8 y después de la cirugía cuando ya uno está cerrando lo lleva 130, 140, entonces los pequeños vasos que de un momento no sangraban, cuando uno ya cierra se ponen a sangrar, entonces es por eso que en órgano sólido sobre todo es mejor decir al anestesiólogo ahora necesito que le aleves la presión, eso es parte del juego y la comunicación que tiene que haber entre el anestesiólogo y el cirujano, en órgano sólido para hacer las resecciones, para hacer transecciones, para sacar resecciones parciales de vaso, de hígado, yo necesito que el anestesiólogo le baje la presión para que mi paciente no sangre, ¿por qué? porque si tengo una presión muy alta, pequeño vaso va a sangrar, va a sangrar y va a requerir transfusiones innecesarias, pero cuando ya salió la pieza, yo necesito que para revisión de mostasia el anestesiólogo le eleve la presión para que yo pueda ver dónde sangra, entonces nada de que ya salió la pieza, me saco los guantes y a cerrar, y dejen al residente que cierre, eso es lo peor que puede haber y son las causas más principales de hemoperitoneo. Menos frecuente, miren, lo primero, o sea, lo más frecuente del hemoperitoneo posoperatorio es la inadecuada hemostasia realizada por el cirujano, más que en segundo lugar ya son los trastornos de coagulación y bueno, obviamente los CID o los trastornos de coagulación va a estar directamente relacionado a las múltiples transfusiones sanguíneas, es por eso que lo menos que se debe hacer en un paciente intraoperatoriamente es transfundir excepto que pues la hemoglobina baje por debajo de 7, entonces en ese caso transfundir, pero si la hemoglobina se mantiene estable por encima de 10 se puede evitar la transfusión porque la transfusión además de asociarle al paciente una inmunosupresión está directamente relacionada a mayor morbimortalidad en el posoperatorio. Si se puede evitar la transfusión mucho mejor. y la clínica del hemoperitoneo es un choque hipovolémico pues taquicardia, hipotensión, oliguria, vasoconstricción periférica. El tratamiento, expansores de volumen, hay que hacer primero sueros, sueros salinos, expansores de volumen y relaparotomía para detener la hemorragia. Pero antes de la laparotomía debo reanimar al paciente para que pueda entrar a sala porque apenas abran la cavidad abdominal va a haber una descompresión brusca y el paciente va a hacer rápidamente hipotensión. En las complicaciones gastrointestinales tenemos el hilo posoperatorio, la distensión gástrica y la obstrucción intestinal. El hilo es possecundaria ya sea a la manipulación quirúrgica o al lavado, pacientes con peritonitis y se han hecho múltiples lavados o secundaria a la anestesia. La distensión gástrica puede ser por la cirugía en sí o porque hay ya en este paciente una obstrucción pilórica. Y la obstrucción intestinal que puede presentarse en el posoperatorio de todo paciente puede ser secundaria simplemente a un hilo adinámico o ya a la formación de adherencia. Si se opera una peritonitis donde ya había varios días de evolución o paciente tiene fibrina, se retira la causa que produjo la peritonitis que es lo más frecuente en una apendicitis complicada pero queda en la fibrina y queda la adherencia y esa fibrina puede generar adherencias y puede generar cuadros de obstrucción intestinal mecánica. Dentro de las complicaciones hepáticas están aquellas por ya bueno actualmente ya no se usa los inhalatorios que producían insuficiencias hepáticas. Los anestésicos inhalatorios actuales son de tipo soborane forane que dan menos cuadros de insuficiencias hepáticas. También puede producir insuficiencia hepática una cirugía de páncreas que en la disección se haya ligado la arteria hepática. Las derivaciones biliares cuando generan éstasis pueden generar cuadros de colestasis hepática. Toda cirugía biliar si es una cirugía biliar sobre un tejido inflamatorio este va de inicio en el postoperatorio inmediato puede haber un edema a nivel de la vía biliar y por obstrucción al pasaje de la bilis puede haber un cuadro colestásico. Las colestasis pueden traducirse cuando la colestasis demora en resolverse por más de una semana esto además va a producir no solamente daño colestásico o una obstrucción al flujo de salida de la bilis sino que también va a asociarse a un daño parenquimal esto va a aumentar las transaminazas y va a llevar a un grado de insuficiencia hepática. Por eso que se prefiere lo menos posible de cuadro inflamatorio operar las vía biliar. Las complicaciones urinarias están asociadas a retenciones posquirúrgicas en cirugías pélvicas perineales que pueden haber lesión nerviosa o a la anestesia regional. O también pueden deberse las infecciones urinarias a las sondas la mala colocación de sondas o uso prolongado de catéteres de sondas foley pueden generar infecciones urinarias. si bien sean necesarias para el manejo del control de la diuresis intraoperatoria y en una cirugía grande puede quedarse hasta el primer día posoperatorio lo antes posible debe de retirarse las sondas urinarias. Daño neurológico cuando hay una disminución prolongada de la conciencia o puede haber accidentes cerebrovasculares posoperatorios o paciente puede convulsionar producto del anestésico en individuos que están sometidos a anestesia general. Si paciente es mayor de 60 años y tiene algún grado ya de demencia senil en algún grado el hecho de colocarle a este paciente anestesia general puede hacer que aún de más el problema neurológico y general una disminución de la conciencia por el uso del anestésico. Esto puede incluso generar un daño permanente con ausencia de reflejos midriasis sin reactividad pupilar sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya un daño neurológico previo. Hay un deterioro del estado de conciencia pero también puede haber accidentes cerebrovasculares porque durante la cirugía los anestésicos provocan una hipotensión. Entonces esta hipotensión en un paciente que está mal perfundido pacientes mayores de 60 años entonces pueden generar accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Se habla de que más de cuatro minutos de una isquemia total ya hay daño irreversible cerebral. Puede deberse ya sea a la hipotensión pero también puede formarse a émbolos gaseosos a émbolos grasos sobre todo en las cirugías estéticas en las liposculturas muchas veces hay émbolos grasos que pueden generar accidentes cerebrovasculares isquémicos o donde hay demasiado sangrado y suturas vasculares en las cirugías vasculares en las derivaciones vasculares portocaba esplenorrenal pueden haber coágulos pequeños coágulos en sangre que generen accidentes cerebrovasculares o en cuadros convulsivos por los anestésicos inhalatorios hay complicaciones psiquiátricas esto sobre todo se produce en un paciente que tenga ya una personalidad atípica de fondo personalidad atípica de fondo el paciente va a la cirugía y en ese momento siente angustia miedo y en el posoperatorio se presenta como una psicosis posoperatoria es paciente que se ponen a gritar durante la noche o se ponen a arrancar todas las vías son cuadros de psicosis posoperatorias o de delirios o cuadros de amnesia eso está asociado a pacientes con Alzheimer o cuadros de pánico ideas psicóticas que requieren manejo urgente psiquiátrico y vemos acá la operación y las complicaciones en el tiempo en los primeros en el primer día o antes las primeras 24 horas el hemoperitoneo está presente como son también las respiratorias la telectasia y las neumonías la flevitis va a estar del tercer día en adelante como a partir del cuarto día las infecciones urinarias la infección y de licencia de herida operatoria a partir del cuarto día hasta el octavo día y ya más en el tiempo van a haber los cuadros sépticos a partir del décimo día clásicamente la de licencia de las suturas cuando hay una anastomosis intestinal la de licencia de las suturas se habla del quinto día posoperatorio estamos hablando de la de licencia de la sutura debido a falla a condiciones del huésped es decir a condiciones del paciente ya sea hipoproteinemia tejidos muy delgados tejido edematoso que generó la de licencia la de licencia debido a problemas del propio paciente normalmente se presentan al quinto día el paciente puede estar muy bien primero segundo tercero y al quinto día se abre esa anastomosis pero si la de licencia se presenta antes del quinto día eso es factor cirujano entonces fiebre posoperatoria el primer día la fiebre es cualquier día puede ser la infección de catéter o infecciones urinarias en el primer y segundo día es decir hasta las primeras 48 horas lo más importante y lo que más viene en los exámenes es la telectasia la fiebre posoperatoria de las 24 horas o de las primeras 48 horas es la telectasia ya a partir del quinto día vamos a encontrar los accesos hasta el séptimo octavo día y cuáles son las causas que me producen fiebre posoperatoria de origen no infeccioso ahí tenemos la carcinomatosis la reacción a medicamentos en algunos casos pacientes de manera idiosincrática pueden presentar fiebre después de la administración de cestriaxona la trombosis venosa profunda puede presentarse como síndrome febril o el tromboembolismo pulmonar puede asociarse febrícula después del quinto día o un pequeño hematoma puede generar una respuesta febril leve ¿cuál es la causa más común de fiebre en las primeras 24 horas del posoperatorio es la atelectasia los siguientes son causas de escape anastomótico excepto tensión de la anastomosis oclusión distal déficit de riego de cabos anastomóticos anemia exceso de presión de la sutura ¿cuál de las siguientes variables no produce que se abra una anastomosis? cuando se hace una anastomosis intestinal o gastro intestinal si hay una demasiada tensión de la anastomosis va a haber isquemia de los bordes y esto se puede abrir y generar un escape anastomótico o una adicencia si hay una obstrucción distal o sea yo hago una anastomosis entero entero anastomosis y desde debajo de la anastomosis o sea lo que va hacia el ano lo cierro hago una obstrucción mecánica hacia arriba va a haber un cuadro obstructivo que va a distender el asa y va a distender la zona de la anastomosis aumentando la presión en la zona de la anastomosis entonces la oclusión distal aumenta la presión en la zona de la anastomosis hasta que revienta y se abre cuando hay un déficit de riego de los cabos claro si no hay una buena vascularización en los cabos anastomóticos si yo veo que cuando hago anastomosis uno de los bordes está equimótico es porque ya no hay buena vascularización en ese segmento en esa porción y eso me está indicando que probablemente el cuarto quinto día quinto día se abre déficit de riego anastomótico indica isquemia de los bordes anastomosados y esto se va a abrir la anemia la anemia o sea la baja de hemoglobina no es causa de que se abra una anastomosis ¿por qué? porque el paciente renal normalmente se opera con 7 de hemoglobina que está dentro de los o sea el paciente debe entrar a sala con hemoglobina mayor de 10 excepto paciente insuficiente renal crónico que este puede entrar a sala con hemoglobina por encima de 7 con 7 de hemoglobina se puede hacer una anastomosis adecuada y no no hay o sea la anemia no va a producir que haya un escape anastomótico sino es que además está presente estos otros factores o exceso de la presión de la sutura o sea eso que voy a cerrar bien fuerte mi nudo bien fuerte para que no se abra eso es isquemia y hay deicencia en cirugía de colon es clásico que haya deicencia de anastomosis en las hemicolectomías en las sigmoidectomías o hemicolectomías izquierdas ¿por qué? si ustedes se dan cuenta a este nivel del ángulo esplénico hay muchos ligamentos entonces el ángulo esplénico del colon está fijo si bien es cierto el transverso es libre y es móvil el ángulo esplénico es fijo si yo reseco el sigmoide y voy a hacer una anastomosis del colon izquierdo con el recto debo de descolgar el ángulo esplénico del colon porque algunas veces decimos no es que está muy atrás es posterior no veo bien ahí puedo hacer la anastomosis cuando hay tensión en la anastomosis que es se puede encontrar es una de las causas cuando no se descuelga el ángulo esplénico del colon en en la sigmoidectomía la anastomosis queda tensa y la tensión de la anastomosis fíjense acá aquí ya hay una coloración violácea miren esto es rosado está bien ok lo de aquí estamos viendo una anastomosis laparoscópica la parte de más arriba está equimótica eso se va a abrir entonces factor para que no haya para que se abra una anastomosis de licencia anastomosis es tensión en la anastomosis como disminución del riego sanguíneo ese nivel la terapia hiperbárica es coactivante en el tratamiento de las siguientes patologías señale la falsa gangrena gaseosa faseitis necrotizante úlcera de miembros inferiores quemaduras de segundo y tercer grado HIV lo único que no es del grupo es el HIV ¿no? dice en la faseitis necrotizante el manejo quirúrgico es fundamental marque lo cierto la faseitis necrotizante es un gran desafío para los cirujanos no presentan toxicidad y falla multiorgánica el diagnóstico precoz e intervención quirúrgica pueden salvar la vida del enfermo el paciente debe permanecer en sala de hospitalización común el paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas ¿cuál es? ¿cuál de las alternativas son verdaderas? a ver la faseitis necrotizante es un gran desafío para los cirujanos sí es verdad es un gran desafío para los cirujanos ¿por qué? porque normalmente el cirujano dice es pequeña es pequeña la faseitis hago una pequeña incisión de 3 centímetros luego el paciente va mal y viene el segundo cirujano y se lo voy a ampliar hace 5 centímetros viene el tercer cirujano y lo abre 10 centímetros finalmente pacientes terminan con incisiones de 15 20 centímetros entonces de inicio normalmente debe de abrirse toda la fase gran desafío para los cirujanos no presentan toxicidad y falla multiorgánica la faseitis necrotizante maltratada va a sepsis falla multiorgánica y muerte del paciente ¿el diagnóstico precoz e intervención quirúrgica puede salvar la vida del enfermo? sí es verdad si se hace una gran incisión de inicio se hace una gran fasiotomía puede salvar la vida del paciente el paciente debe permanecer en sala de hospitalización común no aún cuando esté hemodinámicamente estable este paciente es una bomba de tiempo y en cualquier momento se va a la sepsis el paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas sí debe entrar a sala a reexploraciones de abridamiento y amplias incisiones entonces la 1 la 3 y la 5 la D en el tratamiento del absceso piógeno hepático a esta se ha pasado del grupo anterior son ciertos los siguientes enunciados excepto se recomienda el protocolo de terapia antibiótica con frecuencia requiere drenaje percutáneo o quirúrgico responde responde muy bien a hemetina y cloroquina el abordaje quirúrgico se usa solo cuando falla el tratamiento médico percutáneo peritonitis aguda y colangitis la mortalidad se ha mantenido en tasa de hasta 40% bueno los abscesos hepáticos que vimos la clase anterior pueden ser de dos grupos abscesos amebianos o abscesos piógenos el absceso amebiano se trata y responde muy bien a hemetina y cloroquina no el absceso piógeno en el tratamiento local de la faseitis necrotizante lo esencial es antibiótico terapia de amplio espectro debridamiento quirúrgico amplio curación con yodo povidona abrir la herida oxigenoterapia hipertrófica acá debe ser algo de hiperbárica pero aún así dice tratamiento local la faseitis necrotizante lo esencial es el debridamiento quirúrgico amplio la maniobra de Heimlich sirve para ventilar masaje cardíaco hacer endoscopio hacer endoscopía debe ser expulsar cuerpo extraño en vía respiratoria o defibrilar ¿cuál es? la de ok expulsar un cuerpo extraño en la vía respiratoria ahí está maniobra de Heimlich ahora veamos los antibióticos que usamos en cirugía la terapia antibiótica en cirugía es una terapia antibiótica de inicio empírica en relación a los gérmenes que están más relacionados al tracto que se está operando hay que tener en cuenta además el espectro de actividad del antibiótico que perfil de seguridad muestra y también importante el costo del antibiótico ¿para qué? para que el paciente pueda continuar el tratamiento porque si le damos algo muy muy caro el paciente tendrá una y dos dosis y no continuará la cuarta de la quinta dosis alternativas en pacientes alérgicos a las penicilinas a las sulfamidas hay que tener en cuenta que hay reacciones de hipersensibilidad cruzada y el grado de penetración que alcance los tejidos es diferente en antibióticos lo que la actividad in vitro que puede ir muy bien de la actividad en vivo y aquí hay que ver la distribución tisular que va a depender de los factores fisiopatológicos del medio interno de las características propias del fármaco y además tener en cuenta cuáles son los posibles o potenciales efectos adversos del antibiótico por ejemplo aquí cuáles son los que penetran o llegan a tejido pancreático antibiótico que llega a tejido pancreático son los carbapenem entonces por eso la línea de tratamiento antibiótico para las pancreatitis infectadas para las necrosis pancreatitis infectadas están a base de los carbapenem hay que tener en cuenta las reacciones de hipersensibilidad cruzada a los beta-lactámicos obviamente las penicilinas tienen reacciones cruzadas a 100% las cefalosporinas a 10% bajan en los carbapenem a 1% y los monobactam 0% la toxicidad qué toxicidad antibiótica presentan los beta-lactámicos presentan reacciones de hipersensibilidad náuseas vómitos puede asociar diarreas las quinolonas van a producirse náuseas y vómitos fotosensibilidad toxicidad del sistema nervioso central sobre todo en aquellos mayores de 60 años y pueden en casos raros generar arritmias ya sabemos los aminoglucócidos que ya cada vez son menos usados en nuestro medio presentan la nefrotoxicidad y ototoxicidad que no son despreciables pueden llegar hasta 25% y dentro de los glucopéptidos bueno estos van a producir en la toxicidad son altamente tóxicos fiebre febitis escalofríos síndrome de hombro rojo por eso es que glucopéptido debo ser administrado con una vía central las sulfamidas van a presentar hipersensibilidad alteraciones hematopoyéticas en caso en algunos casos puede llevar a la anemia plástica entonces de todos estos los que menos toxicidad antibiótica presentan son por los beta-lactámicos que es el náuseas y vómitos síntomas generales y la reacción de hipersensibilidad puede ser tratada qué pasa entre los bacteriostáticos y los bactericidas bueno ya sabemos que son bacteriostáticos los macrólidos las tetraciclinas el cloranfenicol y las sulfamidas mientras que bactericidas los beta-lactámicos los glucopépticos los aminoglucósidos y las quinolonas dos bactericidas se sinergian entonces es adecuado administrar dos bactericidas pero si yo doy un bactericida más un bacteriostático estos se antagonizan no es adecuado asociar un bactericida más un bacteriostático dicen cloranfenicol más gentamicina no es adecuado esa combinación a ver amplio espectro o espectro reducido lo mejor es el antibiótico que ofrece el espectro más reducido posible ¿por qué? porque de esta manera no vamos a despoblar toda la flora del paciente ni tampoco vamos a generar cepa resistente en cuanto a la profilaxis la profilaxis está en relación a los agentes frente a la mayoría de los agentes que son potencialmente contaminantes de la herida y aquellos que rápidamente alcancen una alta concentración en sangre a fin de disminuir la incidencia de infección posoperatoria ¿por qué? porque normalmente la profilaxis antibiótica debe administrarse entre 60 a 30 minutos antes de la cirugía es la mejor indicación de la profilaxis antibiótica excepto dos excepciones en la cesárea después del clampaje del cordón umbilical y en cirugía de colon se dice que aproximadamente 19 horas antes de la cirugía debería administrarse ya la profilaxis antibiótica ¿cuándo utilizar? veamos de acuerdo al riesgo de infección quirúrgica la cirugía limpia si opera una hernia desde bajo riesgo la posibilidad que se infecte es 1% la limpia contaminada se puede infectar hasta en 10% la contaminada se puede infectar 15% y la sucia pues 30% debo de dar profilaxis antibiótica a partir de la cirugía contaminada y en general a la sucia le doy tratamiento elijo de acuerdo a la flora que espero por ejemplo día biliar voy a esperar a una escherichia coli y entonces elijo el antibiótico para esa escherichia coli y a la cabeza una cestiaxona una cefala una cefalosporina de tercera generación o puede usar unas quinolonas de acuerdo al patrón de sensibilidad del hospital por ejemplo en nuestro hospital en el Almenara tenemos un 90% de resistencia a ciprofloxacin de acuerdo a los ensayos clínicos que están presentes en la actualidad las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas del antibiótico ya el espectro de actividad hay que evitar los de amplio espectro ya dijimos los de menor del espectro reducido son mejores porque no van a despoblar la flora existente en el paciente ¿qué requisitos debe cumplir el antibiótico? ser activo frente a la flora que bueno si voy contra la E. coli debe ser activo contra la E. coli a dosis adecuada y momento adecuado con buen perfil de toxicidad o sea baja toxicidad que ser efectivo y de bajo costo la vía de elección que se debe elegir es la vía endovenosa y allí tenemos en ese caso las cefalosporinas están a buen mic a los 5 minutos el metroniazorilacrindamicina a los 20 minutos y los aminoglucócidos y la vancomicina recién a una hora alcanzan buen mic ¿cuándo administrarlo? ya dije el momento de la profilaxis antibiótica es 30-60 minutos antes de la cirugía excepto que la cesárea después del clampaje del cordón umbilical o en colon se habla de 19 horas normalmente se da un día previo ¿no? 24 horas antes ¿cuánto debe durar? normalmente la profilaxis solamente durante la cirugía o en todo caso no debe pasar de 3 dosis durante las 24 horas excepto en la cirugía de tórax que se puede avanzar hasta las 72 horas y en la cirugía sucia en cuyo caso ya no doy profilaxis sino doy tratamiento por un mínimo de 5 días durante la cirugía estoy con cirugía una laparotomía a cielo abierto administre la prevención la profilaxis antibiótica 30 minutos antes y dependiendo de la cirugía la extensión del tiempo operatorio se puede asociar dosis suplementarias de estos antibióticos durante la cirugía si se trata de amoxicilina ácido clavulánico a las 2 horas de intervención la cefasolina a las 3 horas y media la cefotisina a las 2 horas la ciprofloxacina a 8 horas después de cirugía estamos hablando de cirugías prolongadas la clindamicina 8 horas después de cirugía veamos ahora la nutrición en cirugía la nutrición en cirugía primero veamos cuáles son las fuentes las fuentes de energía como sabemos están a base de los carbohidratos proteínas y líquidos los carbohidratos me otorgan un rendimiento energético de 4 kilocalorías por gramo a partir de la glucosa pero si obtengo este rendimiento a partir del glucógeno solamente alcanza 2 kilocalorías por gramo las proteínas me otorgan un rendimiento de 4 kilocalorías por gramo y los lípidos un rendimiento de 9 kilocalorías por gramo en el ayuno va a haber una confianza un desbalance debe haber un equilibrio en lo que es la hormona anabólica y lo que es la hormona catabólica es decir en el ayuno debe haber un equilibrio entre la insulina y el glucao porque la insulina tiende a conservar energía a facilitar el almacenamiento intracelular de los combustibles que vimos anteriormente va a acelerar la síntesis la entrada de aminoácidos en el músculo y estimula la síntesis proteica cuando disminuye la insulina que va a ocurrir hay una hiperglicemia y hay un aumento de aminoácidos en sangre mientras que el glucao lo que va a hacer es catabolizar todo lo contrario a la insulina va a disminuir la producción de insulina a nivel de su efecto periférico bloquea la síntesis de glucógeno va a aumentar la glucogenolisis y la neoglucogénesis o sea va a aumentar la glucosa en sangre el estímulo de la proteolisis hepática hay un estímulo de la lipólisis y va a facilitar la liberación de catecolaminas todas las que son hormonas de estrés y dije debe haber un compliance o una adecuada relación entre insulina y glucao durante el ayuno en el ayuno estamos hablando del NPO del posoperatorio inmediato van a haber cuatro fases la primera fase hasta las 24 horas donde van a desaparecer los depósitos de glucógeno hasta el cuarto día va a haber un aumento de la gluconeogénesis proteica va a aumentar la eliminación del nitrógeno ureico y aumenta la cetogénesis en una segunda fase va a ser una fase de hasta los 40 días se va a disminuir el nitrógeno urinario ya es una fase de conservación proteica y en una tercera fase hay un fenómeno de adaptación ceto adaptación y aumento de la cetogénesis haciendo que el ayuno produzca la acidosis en la tercera fase y en una fase terminal va a haber un agotamiento de la reserva proteica de las grasas lisis de proteínas fijas entonces esto va a llevar a la inmunosupresión no va a haber proteínas para para la defensa del paciente va a haber atrofia muscular y paciente puede fallecer por atrofia músculos respiratorios insuficiencia respiratoria e infección entonces frente a la agresión que en este caso es el estrés quirúrgico va a haber una activación activación hipotálamo hipofisiaria y debe haber una adecuada relación entre la anabólica que es la insulina y las hormonas de estrés el glucago las catecolaminas y los glucocorticoides para cubrir estas necesidades y tratar esta agresión que significa el estrés quirúrgico hay que adecuar al paciente un adecuado soporte nutricional finalmente pacientes operados del tracto gastrointestinal van a tener varios días en NPO y no va a haber un adecuado soporte nutricional es por eso que nosotros artificialmente debemos de apoyar al paciente con un soporte nutricional que cumpla los siguientes objetivos hay que aportar la energía suficiente para los procesos metabólicos basales mantener la adecuada temperatura corporal y además que pueda cicatrizar el tejido aportar un sustrato para la síntesis proteica además que se pueda cicatrizar la herida y aportar complementos vitamínicos y minerales oligoelementos entonces hay que hacer una corrección del requerimiento energético normal del paciente este debe aumentar en 24% si el paciente fue sometido a una cirugía mayor electiva hasta 32% si fue sometido a una cirugía por trauma óseo a traumatismos no penetrantes hasta 37% y en los traumas craneales hasta 61% paciente escéptico el requerimiento aumenta 80% y paciente con quemaduras graves aumenta requerimiento 132% en general sacamos un promedio de esto el paciente va a requerir en promedio de 30 a 35 kilocalorías por kilo por peso por día en un paciente posoperado y a quienes le debemos indicar un soporte nutricional individuos bien nutridos que no han recibido alimentación por más de una semana o pacientes desnutridos con un descenso del peso corporal mayor del 10% baja de peso mayor del 10% es factor de aumento del riesgo de complicaciones o sea es una variable por sí de aumento del riesgo de complicaciones cualquier enfermedad traumatismo sersis o técnica quirúrgica en la que se prevé que el paciente va a estar más de 10 días en NPO o enfermedades catabólicas como son quemaduras pacientes sépticos pancreatitis requiere apoyo nutricional paciente con hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro en ausencia de estado inflamatorio y qué técnicas de alimentación artificial tenemos para poder dar la alimentación que podemos ofrecer es la enteral o alimentación parenteral dentro de las nutriciones enterales podemos dar a través de una sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal nutrición enteral total o a través de una faringostomía o gastrostomía o yeyunostomía y los tipos de dietas van a ser dietas pueden ser comidas licuadas mezcladas dieta licuada dieta mezclada que se puede dar a través de la yeyunostomía o la gastrostomía o dietas artificiales químicamente elaboradas con oligopolímeros dietas elementales o fórmulas especiales que además tienen oligoelementos y vitaminas adecuadas para que para que el paciente se pueda nutrir adecuadamente las mejores son la alimentación enteral artificial que puede darse por una cirugía por gastrostomía yeyunostomía o lo mejor es dar por una sonda nasoyeyunal pero si el paciente no tiene el tracto digestivo indemne o paciente presenta hílio adinámico por un cuadro obstructivo este paciente no es tributario de alimentación enteral entonces en ese caso hay que dar una alimentación parenteral para ello se requiere una vía central alimentaciones parenterales parciales pueden darse por vía periférica pero son solamente apoyos esto es cuando un paciente recibe un aporte vía oral pero es insuficiente se puede apoyar periféricamente debe tener aminoácidos isotónicos sistema lipídico menos de 2000 kilocalorías por día esto es en las periféricas y una buena red venosa superficial que no lastime la vena esto es en la periférica la enteral nutrición enteral está indicada en un paciente neurológico psiquiátrico con ACV neurocirugía paciente posoperado de neurocirugía paciente en coma con anorexia nervosa le puedo poner una sonda nasoyeyunal más alimentación enteral o pacientes con neoplasia de cabeza y cuello se puede administrar la alimentación mediante gastrostomía o yeyunostomía de la misma forma como enfermedades esofágicas se puede alimentar por yeyunostomía los quemados que tengan el tracto digestivo indemne se pueden alimentar por por sonda nasoyeyunal o por yeyunostomías o pacientes sometidos a radioterapia y o quimioterapia a nivel de esófago pueden ser puede administrarse la dieta a través de yeyunostomía asimismo pacientes que no puedan la nutrición parenteral la parenteral está indicada en aquellos que están en NPO quienes son pacientes con neoplasia de cabeza y cuello que no pueden comer obstrucción del tubo digestivo paciente con alguna obstrucción un hilo adinámico o las fístulas traquesofágicas no se puede dar nutrición enteral pacientes con síndrome de intestino corto si le coloco la nutrición enteral igual no va a absorber por síndrome de mala absorción en casos de pancreatitis necromorrágica grave muy severa que tengan asociado hilo dinámico deberá darse nutrición parenteral de preferencia el manejo de la pancreatitis aguda debe ser con nutrición enteral a través de sondas naso y yunales pero cuando el paciente tiene asociado un hilo adinámico este paciente debe ir a nutrición parenteral en las enteritis actínicas que se va a tener una baja absorción no hay absorción intestinal los accesos intradominales por hilo en las complicaciones posoperatorias porque este paciente va a reingresar a sala y nuevamente en EPO entonces es mejor darle nutrición parenteral o también pacientes prematuros en estos casos nutrición parenteral o insuficiencias digestivas crónicas parenteral una vez más es en pacientes con fístulas enterocutáneas de lejos si el paciente tiene una fístula enterocutánea no va a absorber adecuadamente los nutrientes en el tracto digestivo debe darse nutrición parenteral a fin de no solamente desde un punto de vista nutricional sino también desde un punto de vista terapéutico la nutrición parenteral va a ayudar al cierre de la fístula la enfermedad de Crohn activa el hilio posoperatorio prolongado en la pancreatitis aguda grave que no puede hacer tributaria de nutrición por zona anasoyoyunal el trauma pancreático en la citis pancreática y en el kilotórax o puede darse nutrición parenteral parcial a través de una vía venosa periférica en aquellos que comen pero no comen lo suficiente es decir pacientes con hiper metabolismo politraumatizados quemados la desnutrición preoperatoria si un paciente se va a operar la próxima semana y tiene una albúmina de 2.5 y para una anastomosis yo prefiero que tenga una albúmina normal por encima de 3.5 para que asegure una mejor condición del tejido para el cierre de la anastomosis entonces yo preoperatoriamente puedo dar nutrición parenteral parcial en infecciones graves radioquimioterapia o insuficiencias respiratorias agudas que no va a poder ser posible pacientes en ventiladores mecánicos nutrición parenteral una pregunta al respecto dice la vía más apropiada para administrar a largo plazo proteínas y calorías suficientes a un comatoso tras un accidente automovilístico es hiperalimentación venosa central alimentación por sonda nasogástrica alimentación por sonda de gastrostomía alimentación endovenosa periférica o alimentación por sonda de yeyunostomía bueno en este caso paciente en coma tras un accidente lo mejor es una yeyunostomía o sea es una nutrición enteral por yeyunostomía porque aquí el tracto digestivo está indemne dice un paciente con quemadura localizada en cuello anterior tronco anterior y ambas piernas tiene porcentaje de quemaduras de bueno nuestro no hemos visto esto he visto que había una de estas preguntas y quise traerles esto se va a basar en la regla de walas la regla de walas si ustedes recuerdan es la regla de los 9 y en la regla de los 9 dice a ver quemadura localizada en cuello cuello anterior cuello en general son 2% 1, 1 anterior y posterior el tronco anterior tronco tronco anterior 9 tronco anterior y ambas piernas va a ser 18 18 y 9 27 y 1 de la parte anterior del cuello sería 28 28% de la quemadura y ahí vemos los porcentajes de la regla de walas o la regla de los 9 que sirve sobre todo para adultos en algunos casos dice que debe ser a partir de niños mayores de 4 años pero sobre todo para adultos o la regla de los 9